Hola, muy buenas tardes. Les quiero contar que hoy día estamos reunidos en la comuna de San Rafael entregando muchos títulos de dominio a los recintos deportivos. La verdad es que yo me siento tremendamente orgullosa con el Seremi Bienes Nacionales porque uno de los mandatos del presidente Piñera fue esto de entregar títulos de dominio a canchas deportivas. Un convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Instituto Nacional del Deporte, algo histórico. Algo que nunca se había hecho y en este gobierno lo concretamos y lo estamos haciendo realidad. Es tremendamente importante porque los clubes deportivos ahora con su título de dominio en mano pueden acceder a muchos otros beneficios, como por ejemplo tener la cancha sintética, tener iluminación, tener camarines, etcétera, etcétera. Solamente ahora acercarse a la municipalidad que corresponde o en este caso al INED como Instituto Nacional del Deporte.